Sofí, cuéntanos por favor, ¿con quién estás belleza? Mira, si te gusta el diseño, ya sabes que tú también te puedes inscribir a este real. ¡Dup! ¡Dup! Pues de hecho ya no me gusta el diseño, pero sí soy apasionada de ese trabajo tan bonito que hacen en nuestro E. Cafetero. Y mi Tatán, yo creo que es la oportunidad para que todos los diseñadores pues se animen y por supuesto cumplen esos sueños y lleguen a realidad esos objetivos que tienen. Entonces es muy bonito que desde nuestras mañanas E. estemos apoyando e incentivando ese talento local. A ti, mi Tatán, muchísimas gracias y contarte que yo estoy súper bien acompañada. Por supuesto, esta mañana, como tú lo dices, tenemos invitados increíbles y para mí esta mujer que está acá en el set es una persona completamente admirable y además de una labor maravillosa que ustedes, papás, que están conectados con nuestro canal de café, no se pueden perder. Para mí es un gusto presentarles entonces en esta mañana a Lorena Bedoya, ella es administradora financiera, pero también es pedagoga y por supuesto a Lorena le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, si eso va a hablar, Sofía, fuera esa presentación. No, gracias a ti por acompañarnos, por supuesto, esta siempre es tu casa, acá en el canal de café. Estamos muy orgullosos de recibir a mujeres como tú que además siguen trabajando por la infancia de nuestra región, de nuestro corazón verde de Colombia y quiero empezar preguntándote por ahí. Administradora financiera, pero pedagoga, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo llega la pedagogía a tu vida? Bueno, pues, diocidencias, lo llamo así, diocidencias. Me rehusé en un momento de mi vida a ser docente, aunque estuve encaminada para allá, porque yo estudié en una normal, en la normal de Anserva, y en su momento hice las prácticas y no conecté con esa profesión que adicional es una profesión por vocación. Ojalá que siempre, siempre sea así. En su momento hoy me rehusé, me fui del país, estudié Administración Financiera, y cuando regresé encontré este camino. ¿Te diste cuenta en el estudio de la pedagogía? Pues, obtuve una franquicia de un método de educación y por ahí me encaminé y me gustó mucho, conecté mucho con la individualidad de cada ser humano, con el aprendizaje individual. Y bueno, el 97% de las franquicias son exitosas. Yo estaba entre esas tres que no lo fueron, pero agradecida infinitamente con la vida con Dios, porque me encaminó por este sendero de la educación. Bueno, aquí estamos. Por supuesto, es que uno nunca sabe por qué ocurren las cosas, sino hasta que pasa el tiempo, miras hacia atrás y dices, ok, ya entendí, ya todo tiene sentido, y por lo general siempre es para nuestro propio bien. Así que es bien interesante que ustedes también, papá, tengan esto presente, porque por supuesto, Juan Lorena, estamos hablando sobre las estrategias pedagógicas y de aprendizaje que los niños deben tener en casa. ¿Por qué es importante hablar de pedagogía últimamente y porque es importante que los papás estén enterados de que existen opciones de seguir formando a sus hijos en casa? Bueno, hay diferentes variables y lo hablábamos antes de empezar, y es, primero los papás no pueden dejar solamente que el colegio sea el que se encargue de esa parte. Porque aunque el colegio institucionalmente es quien lo hace, pero no todos aprendemos algo móvil. No todos tenemos en un móvil de aprendizaje y es un apoyo que se debe realizar en casa, de acuerdo a las falencias o a todas las oportunidades y fortalezas que tiene cada uno, porque también lo podemos hacer así, llevar a cada uno más allá de lo que sencillamente nos puede llevar el colegio si llevando a cabo es un curricular grupal. Por supuesto, no sabemos que esto también es un complemento, pero que también es una herramienta para prevenir futuras, digamos que problemas o inconvenientes que los niños puedan desarrollar en torno a un aprendizaje. ¿Cuáles serían y por qué lo vemos también de una forma preventiva? Bueno, es mejor prevenir que apagar incendios. Entonces, si vamos a hacer un proceso individualizado académico-pedagógico en casa, nos va a dar la certeza que no van a venir futuros problemas como rehusarse a estudiar, apatía por el estudio, apatía por ir al colegio, porque si no entiendo, o sea, el ser humano no le gusta lo que no entiende. Siempre vamos delegando las tareas que menos sabemos hacer para lo último, porque es lo que más nos cuesta. Entonces, si podemos llevar ese proceso a cada uno, ojalá desde el hogar, ¿cierto? Entonces, vamos a garantizar que no vamos a tener esas dificultades. Es una forma bien interesante, además, de seguir cuidando la salud mental de los niños, porque también podemos saber que en la adolescencia o en un futuro, cuando se siguen arrastrando estos vacíos pedagógicos, esos vacíos en el proceso de aprendizaje, podemos desarrollar frustración, ansiedad, a veces incluso depresión, cuando los niños definitivamente se aburren y se sienten mal respecto a la materia. En serio, es bien bonito también seguir cuidando las herramientas de los niños a temprana edad. Sí, desde el inicio y cada vez hay más papás también que se dan cuenta de esa importancia, porque también vivimos en unos tiempos muy competitivos. Profesionalmente somos muchos más exigentes, o sea, se nos da mucho más exigencia, entonces debemos prepararnos también para eso. Puede ser a su ritmo, puede ser con mucho amor, puede ser desde la casa con las herramientas que tengamos en casa, y ese es un llamado a los papás a que se concienticen también que pasar ese tiempo con los niños es un tiempo muy espectacular y los conecta para hacerlos conscientes. No llegar bien en esta medida, entonces le entrego el celular para que me deje tranquila y se entretenga. Existen millones de herramientas y cosas tan sencillas en la casa como apuntar los fríjoles, por ejemplo, apuntar las escaleras que vamos a subir en el edificio. Entonces, trabajar y hacer ese proceso con los niños por parte de los papás sobre quienes están al cuidado de ellos es muy importante y va a ser muy fabuloso y de mucho valor para ellos en el desenvolvimiento profesional. Por supuesto que sí, además porque estamos hablando de tres materias que son fundamentales, inglés, español y matemáticas, que a mí en lo personal, por ejemplo, las matemáticas me daban por irse, no, cuando estaba en el desenvolvimiento. Así que me siento identificada, porque quizás no pude disfrutar de esa formación extra, de esa formación adicional. Y yo quiero preguntarte por qué al momento de pensar en esta pedagogía en casa elegimos tres materias como el inglés, el español y las matemáticas. Tú lo dijiste, porque son las fundamentales, son las más importantes para que luego el niño pueda adquirir la información que desea. Decimos que ahora tenemos la información a un clic, y es verdad, Google nos lo da todo, pero si no sabemos interpretarla, si no sabemos leerla, si no sabemos analizarla, no nos va a generar ningún bien, ¿cierto? Entonces, pues, matemáticas empiezo por ahí, porque me apasiona. Y porque siento que podemos cambiar la vida de muchas personas en un futuro. Vamos a cambiar ese concepto que tenemos tan obro de las matemáticas. Esa dificultad, que la gran mayoría, lo digo, ¿por qué? Porque lo vivo todos los días, que tenemos unas dificultades que nos llega luego cuando vamos a álgebra, por ejemplo. Sí, de hecho, ahora que yo te decía que tenía una, o tuve, un gran problema con las matemáticas, se venció mucho en álgebra, inclusive ya iba a perder materias en el banchille, tocó recuperar, y creo que ahí vuelve lo mismo, es algo que genera frustración y que sobre todo genera mucha apatía, y lo hablábamos detrás de cámaras. Incluso uno termina estudiando, tomando la decisión de estudiar, únicamente para pasar un examen, y casi que desentenderse del conocimiento a la teoría de la materia y no volverlo a ver. Sí, sí, y tomar las decisiones de qué carrera estudiar solamente porque no tengan matemáticas. La parte vocacional, cómo influye, cómo influyen todas en la dirección, por el pimiento de nosotros como seres humanos dentro de la sociedad. Una cosa que no le damos importancia. Entonces, por ejemplo, pues les cuento la historia de una niña que no quería, o sea, no veía las matemáticas, ella decía que no le gustaban. Empecé con ella más o menos en séptimo, y terminó eligiendo una ingeniería como su carrera. Entonces, esa influencia, los docentes son las segundas personas que influimos más en los niños. Es verdad, recordamos toda la vida. Todo el tiempo. Entonces, tú siempre recuerdas a esa gente bueno, maravilloso, amoroso. También recuerdas el que era muy exigente o un logro. Y también recuerdas el que te enseñó a leer. Y también recuerdas el que te enseñó a leer. Es verdad, es completamente cierta. Ya toca hablando y yo recordando a mis profesores cuando estaba más pequeña, cuando estaba en esta etapa del colegio y de la universidad. Marcan la vida, ustedes marcan la vida. Yo creo que la cabrían, sobre todo porque se convierten en una segunda familia, en un segundo hogar. Y quería preguntarte respecto a eso. ¿Cuándo un papá o una mamá se da cuenta que su hijo en el mandarrón colegio está llegando con ciertos vacíos académicos? ¿Cómo desde casa se pueden identificar esas falencias? Porque muchos papás se legan incluso a esa responsabilidad en el colegio, a esa responsabilidad de formación académica y casi que se desentiende. Dicen como, sí, efectivamente, eso es un segundo hogar. Entonces, ¿qué es su segundo hogar? Estos segundos papás se encargaron de ese aspecto. Gracias. Bueno, eso siempre se debe de hacer su sentimiento sobre. Porque lo que decía antes no es más suficiente con que el niño aprenda la materia. No es suficiente con que el niño avance en la niña, lo que a veces solamente no es el fort. Es importante que ese avance sea significativo y que todas las bases se solumifiquen y se hagan o se aprendan realmente para poder que más adelante podamos subir fácilmente con esa parte académica. Cuando nos referimos a estas estrategias de aprendizaje en casa, aquí hacemos precisamente referencias, o sea, de qué estamos hablando, de qué tienen en cuenta papás, incluso hijos en casa, para poder desarrollar estas competencias de la manera ideal. Es que cada familia es segundo, y cada niño también lo es. Entonces, el papá debe conocer lo suficiente a su hijo. Y también, pues, como que les hago llamar la atención, a que compartan espacios con sus hijos, a que compartan los espacios de, no solamente, pues, de comer, de ocio, sino que se involucren en el mundo de su hijo. Y el mundo de su hijo, en la parte, en los primeros años de vida, su concepto o su meta es la parte académica. Ese es su mundo. Y realmente ese es su mayor objetivo, ¿no? Entonces, invítanos a que compartan. Y a que pasen más tiempo de candidato con su hijo, el tiempo de candidato es poner una extensión en los niños. Si un papá conoce a su hijo, se va a dar cuenta perfectamente cuánto su hijo tiene dificultades académicas. Y otra cosa, sobre que hacemos mucho énfasis, es no dejen que lleguen a tener la dificultad. Vayan pasando, investiguen, estudien. Y, bueno, también hay quien no puede, ¿cierto? Quien no tiene el tiempo, entonces de ahí ven a una persona profesional que pueda llevar a cabo ese proceso en su hogar, como lo hacemos, por ejemplo, nosotros. Hay una preocupación, y yo creo que es importante mencionarla, porque quizás es una pregunta que se están haciendo en casa todos los papás. Cuando hablamos de educación en casa, y es adaptar el espacio, es decir, como, bueno, ¿cómo puedo hacer a mi amigo que estudie en casa? ¿Cómo lo puedo hacer en este proceso? Cuando me dice que quizás en la casa no se concentra, cuando se da más cuota, cuando se da más cuota, cuando no tenemos quizás un estudio. Y, Dios, como docentes en casa, ¿cómo se mejora esa adaptación del espacio? Bueno, aprendemos por el ejemplo, ¿cierto? Entonces, sí es importante que haya un espacio adecuado, idealmente, pues, sin distractores, sin televisión, sin la güera viendo la telenovela, porque hay espacios para todos, y hay momentos para todo, ¿cierto? Entonces, sí es ideal que podamos suministrar un ambiente muy, muy acogedor para que se pueda concentrar. Hablando de eso, quiero hablar ahorita un poquito con las dificultades de aprendizaje y bastante concentración entre estas últimas áreas. Entonces, sí, el espacio es súper grande. Digamos que aprendizaje el horario también, porque es que no estamos diciendo que pase toda la tarde estudiando. Es un ratico donde el papá, con el conocimiento que tenga, o con lo que él pueda recortar, pero eso sí, mucha paciencia. Por favor. Nada de enseñar con gritos, nada de enseñar con regaños, nada de enseñar con amenazas, 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 De hecho, lo hablamos de atrás de cámaras, hay un cambio generacional bien interesante, ya no se aprende como se aprendía. Bueno, yo quiero hablar por mis papás, porque ellos fueron mucho menos docentes. Los dos se encargaron, y pues, de todas maneras, antes también teníamos ese espacio que compartíamos más con los papás, ¿cierto? Los papás estaban más en casa, a mi mamá se le subió en casa, entonces ella fue, pues para mí fue mi primera profesora, y con mucho amor y con mucho cariño le hicieron. Entonces, si no tienes, si es que es superior a ti, si es que no tienes la paciencia, no lo hagas entonces, o no hagas, te leo a la otra persona que pueda tener la paciencia, la pedagogía, el conocimiento, para que no se convierta en un trauma para el niño. Por lo que bueno, ya lo hablamos también, anteriormente, en el año de edad, estamos acá discutiendo, a partir de qué edad empezamos a hablar de ese proceso de formación y de pedagogía en casa, y no sé, ¿cuál en tapa es más importante? A veces pensamos que de los 0 a los 5, hay personas en casa que dicen que no, que va más bien entre los 6. de la luz. Más información que no se convierte en casa,